Ando en una confusión, es que pensé que contigo estaría Y yo no sé lo que pasó, pero contigo yo me divertía Pero todo tiene su final No se vale estar por estar Perdiendo mi tiempo besándote Me enamoré, Lizo, seduciéndome Esa Barbie se pasa engañándome En un sueño en el cual yo no desperté Y yo me acerqué y te demostré Y como se supone tu mano agarré Sin darme cuenta contigo yo desperté Pues para Vita Letty yo me alejé Se pone caliente la cosa Una mirada peligrosa Convierto lo que ella se goza En prendas Gucci pa' completar el rosa Como solo sé cuando hay humor en el sistema Tu cuerpo y el mío y se ponen a prueba Mis labios están dispuestos a tomar pa' la prueba Lo que tenga que suceder, que suceda Y te calentándome, yo calentándote Y te calentándome, yo calentándote Tú dices que eres, pero a veces lo quiero ver Para ver lo que tiene Curiosa se mueve Yo le agarré y me dejé llevar Empieza a amarrarse primero el pelo Mueve su cintura sin desespero Si fuera por mí, yo la vida me quedo Pero yo estuve perdiendo mi tiempo besándote Y me enamoré y le hizo seduciéndome Esa Barbie se pasa engañándome En un sueño en el cual yo no desperté Y yo me acerqué y te demostré Y como se supone tu mano agarré Y sin darme cuenta contigo yo desperté Pues para evitarle a ti yo me alejé Solo vete y no vuelva Buscaré la chica que me desenvuelva Y una vez más dice que te vas Cien por ciento seguro que regresará Pero baby ya no más, ya no hay vuelta atrás Llámate arrepentida cuando te veía en la soledad Si no importa la edad Te miraba con maldad Ella se estrepaba sin piedad Mi nombre te quisiste marcar ¿Cómo puede ser posible? Con la Barbie yo continué Cerrando su cuerpo entero como si fuese el primero Para que yo quiera otra sea contigo que yo quiero más Tú me dices que hacemos Dale en roll y prendemos Juntos la canción la comprendemos Mientras que ambos sabemos Que si no comemos de ti me voy a enamorar Pero los dos comprendemos Que el pasar del tiempo se encuentra en recuerdos Y justo en el momento Mientras tú te estás diciendo Papi te acabo de recordar Pero yo estuve perdiendo mi tiempo Besándote, besándote Me enamoré y le hizo seduciéndome Esa Barbie se pasa engañándome Y yo me acerqué Y yo te demostré Como se supone tu mano ya ganré Sin darme cuenta contigo yo desperté Sin darme cuenta contigo yo desperté Maeste, me acuerde AË Dime yo te preguntar ¿Cómo hablas? Desde producten Desde producten ¡Suscríbete al canal!